Hola, holi, 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 holi ¿Qué tal la bandeja? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén super piola Yo estoy muy bien por si te lo preguntas Y hoy estamos con un invitado muy especial Con mi hermano, Lucas Hola, ¿cómo andan? Bueno, espero que se encuentren super piola Bueno, yo hace más o menos Dos, tres días Les pedí si por favor nos podrían dejar Algunas preguntas que nosotros Les íbamos a responder Así que nos pusieron muchas, muchas preguntas Así que, muchas gracias Son como 16 preguntas Sí, 17 preguntas Algunas serán repetidas, por eso algunas no van a estar Pero no importa Bueno, acá nos anotamos todo Tengo un flash que nos está alumbrando Que me está dejando ciega, pero no importa La primera pregunta la puso Jopisuj Perdón si te estoy nombrando mal Y tenía una plantita también Dice, ¿cuál es su snack favorito? ¿Cómo suena? Snack y papá frita y todas esas cosas Doritos Ay, sí A mí me encantan, me encantan Los doritos son super ricos Me encantan Y los chisitos Pero a mí me gustan los chisitos Esos que tienen el agujerito en el medio Ah, de verdad Porque son más mejores Son mejores Los otros son medio pelo La otra dice ¿Qué ASMR les gusta o disfrutan más? A mí me encanta el ASMR Es el speed painting Los visuales Me suele relajar también los soft spoken Me suele relajar El comiendo me encanta La otra estábamos hablando con él Porque es muy loco Porque a mí no me gusta Me pone muy incómodo Y me molesta ver gente Que esté masticando al lado mío Pero puedo ver un video de ASMR Comiendo y me relajo y me duermo Es verdad ¿No te gustan esos videos? No ¿Por qué no? Son muy molestos Como vos Así que a él no le gusta Aparte hay ASMRs que hablan con la voz normal Pero hablan en un cierto tono Quizás a veces porque ¿Cómo hace vos? Sí La otra pregunta dice ¿Alguna película o serie que recomiendan? ¿Por qué? No sé, está vos ¿Star Wars? ¿Cuál más? El de... ¿Cómo entrenada mi dragón? ¿Cuál más? ¿Alguna serie que te guste? ¿Gigante de hierro? ¿De acero creo que era? Sí, así Bueno, a mí La serie que me gusta más No es serie Es novela Que es Casi Ángeles Amo la novela Casi Ángeles Me miré No me gusta la primera Pero me miré La dos Me la estoy mirando entera La tres La cuatro ¿Qué sé yo? A TAP Tierra de Amor Y Venganza ¿Cuál más? A TAP No sé, me encantan mucho las series Rebelde Way Me encanta Me encanta porque son tramas súper piolas Y películas favoritas Me gustan mucho las de Disney Toy Story Ah, en series también me gustan mucho Sky Rojo Y River Day Y Elite ¿Sabes cuál es que no pasa mucho? ¿Cuál? Mi vecino Sí Mi vecino Los vecinos Gris Los vecinos Gris también nos encantan Es como una especie de serie Sky Rojo me encanta Elite y River Day me encanta Pero yo los miro por YouTube Tipos, los resúmenes Pero no los miro completo Porque no No tengo la cuenta Y películas Me encantan mucho Tres metros Tres metros sobre el cielo Me encanta Enredados Entrenando a mi dragón Valientes No sé Me encantan mucho, mucho, mucho Todas esas preguntas Valientes también hacen mucho Que nada Porque no las pasa No sé qué les pasa A Disney Y últimamente están pasando Series re chotas La verdad Infantil Cuando iniciaste en YouTube Pensaste llegar a los 100k Estas para mí Los 10k No, la verdad es que no Yo creo que fue todo tan rápido Porque subí un video Y me empezó Tipo, al principio tenía 70 suscriptores Después pasé a 100 Después de 100 empecé a avanzar Y no paraba Y no paraba Y ahora tengo 17.000 suscriptores Casi 18 Así que nada ¿Tus metas en YouTube? No sé Hable fuerte mi hijo Y hable claro Tipo, pero te comente Nunca pensé que iba a ser Llega a 30 suscriptores Va a 31 Pueden ir a seguirle A su Instagram A su Instagram A su canal de YouTube Que es Lucas Con 3s.09 ¿No? Sí Que está subiendo contenidos De Fortnite De GTA De Formula 1 Y Fall Guys Pueden ir a seguirlo Vayan a seguirlo Después la última dice Ah no Después dice Que ama las fotos de portada Sí, les pongo Le voy a contar una introducción Te voy a contar de paso Yo tipo Yo grabo un video Y lo subo Entonces no me No presto mucha atención En la portada Y eso está mal Porque tipo La gente Si en la portada Le gustaba entrar Y le pongo cualquiera Y Y me manda Un saludo de Chile Así que Un beso grande La siguiente persona Que ha preguntado Una pregunta Es Ay perdón Las voy a pronunciar Re mal Si pues Si no Como ya Preguntan Que es Soshua Aus Hoy El flash Me está dejando ciega Chicos Perdón Dicen ¿Tienen pensado Irse a otro país? Sí A México A México Y a España ¿Por qué? Porque me gusta Como hablamos Pero qué más A mí me gustaría Ir a visitar Colombia España No sé No tengo Muchos Tipo literalmente O sea No me informo Ni de mi país Así que No tengo mucha idea De irme a otro país En México Me gustaría ir Por el edificio La cultura Si iba a otro país Por eso La siguiente Muchas gracias Nos manda un saludo De México Un saludo grande Saludalo Un saludo A México Michael Castillo Nos pregunta ¿Cuál es su profesión O trabajo soñado? Mi trabajo Es ser futbolista Te gustaría ser futbolista Sí ¿Y qué más? Y nada más Mi sueño O mi profesión Sería Ser artista Ser cantante Bailarina Actriz De poder dedicarme A YouTube A pleno Eso sería mi sueño La siguiente pregunta Dice Si te gustan Los dispositivos Apple O te quedas Con Android No tenemos Ni idea Acá usamos cualquiera Acá usamos Nokia La otra pregunta Es de Mark Mark Doge 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 Un saludo Este chico Siempre No sé si un chico O una chica No sé Pero siempre me hablan Instagram Y me tira buena onda Así que nada Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Ya se termina el video Nos pregunta ¿Qué tienen planeado Para este año? Adri ¿Qué tenemos planeado Para este año? ¿Vos qué tienes planeado Para este año? Acércate un toque más al medio Para este año Teníamos planeado En 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 Subir Muchos videos Yo también Les vamos a contar Nuestro año Tenemos planeado O nuestro sueño Yo no sé por qué Pero pienso que este año Lo vamos a romper Sí Nosotros tenemos planeado Comprarnos una computadora Yo primero Quiero comprarme una computadora Para poder editar La otra pregunta Que nos puso Es si yo haría más blog Sí Yo haría más blog Pero la idea Es poder editarlos Y literalmente No puedo editar Porque si yo me llevo A descargar un editor En el celular No me anda más Entonces no los puedo editar Y yo no puedo grabar Un día entero Un blog Sin cortar el video Porque si tengo que utilizar El celular Me caga mucho Pero Voy a hacer lo posible Pero nuestra idea Es tipo Armarnos un reset Tipo Rob ¿Viste como Rob Le dice Tiago Bueno La idea es eso Tipo hacernos un reset Y poder hacer Videos Y poder grabar Todo Sí Ay me está dejando Así el flash Un saludo Vamos mirando La siguiente Nos puso Crepetain19 Que dice ¿De qué parte de Argentina son? Somos de Buenos Aires Sí No digas No digas De dónde De Buenos Aires De Buenos Aires No vamos a pasar localidad Porque nos vamos a doxear Y no es la idea La siguiente pregunta La puso L Una L grande Ay me estoy quedando ciega Por el flash Dice ¿Cómo sería tu chico ideal? ¿Cómo sería tu chica ideal? O tu chico ideal Mi chico ideal sería Que compartas Que compartas Momento conmigo Que no sea muy seriosa Y que Imposible eso Y que Me acompañe a todas Mi chico O chica Mi chico Mi chico Mi chico ideal Mi chico ideal No sé No es chico ideal realmente Es como uno Qué sé yo También dice Por ejemplo ¿Cómo sería tu historia De amor sonida? No hay historia de amor sonida Porque tipo Uno Obviamente quiere Quiere lo mejor Pero después Capaz no es lo mejor O no O sea No tengo una persona ideal Para mí Mi persona ideal sería Que no me lastime Y que sea un pibe piola Pero no No tengo Tipo tampoco Que estoy pensando Yo mi chico ideal Una historia de amor No Tipo yo estoy enfocada En el YouTube Y si aparece alguien Que venga y me acompañe Y si no Que no aparezca Shit T4e Punto Punto H7 Ah Perdón La L me puso también Que me deje de cortar el pelo Si ya sé Me lo voy a No me voy a cortar más el pelo Me lo voy a dejar así Lo que pasa es que tengo mucho calor Y me lo corto siempre T4e Punto Punto H7 Nos preguntan ¿Han tenido Historias paranormales O alguien De su familia O algún conocido? Yo sí Yo las conté En un video de YouTube Así que pueden ir a buscar El video Y vos ¿Tuviste alguna historia paranormal? No Si has tenido Historias paranormales Ah sí Contalas Acercate Había un día Que estaba Juegan a la play Y estaba Solo levantado Y me fui a baño Cuando fui De nuevo a jugar a la play Había como ahí sentado Y después le dije Después lo ignoré Me puse a jugar a la play Y se fue a un lugar Bueno A él muchas cosas Que le han pasado Ay ¿Por qué me salió así? Muchas cosas Que le pasaron a él Fue por ejemplo Que él decía Que coche A gritar un gato En una pieza Y tipo No teníamos gatos En este momento Y fue tipo También siempre Cuando me levantaba Siempre había como Un chico mirándome Que tenía como Salida Salida Qué turbia Me da un cagazo Esas cosas Yo no miro Nada de terror Me da miedo Esto sí Marix Zoe No Mari por Zoe Dice ¿Para cuándo 100 preguntas En 5 minutos? No sé No sé Otra pregunta Shure Edition Ay perdón Shure Edition 5 Pregunta Artista de ASMR Favorito A vos no te gusta Ninguno Me gusta mucho Me gusta mucho Papi Me encanta Moll ASMR Me encanta Luma ASMR Que ya no sube videos Me encanta mucho Wendy 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 ASMR Me gusta mucho ¿Cuál más me gusta? Me gusta mucho Ani Ani ASMR No sé O sea No tengo mucho Me gustan mucho Los ASMR En TikTok Tipo Que son más cortitos Eso me gusta más Pero no tengo uno fijo Bueno Otra pregunta Muchas gracias Otra pregunta Ay para que lo di vuelta Dice Emi Nos dice ¿Cuál es su videojuego favorito? El Fortnite Y el GTA El Fórmula 1 Y el PS Y Fag Y Fag Tranqui A mi me gusta mucho Low Class Me gusta mucho Fortnite Me gusta mucho Eso Ay Call Duty Battle Royale Battle Royale No sé Yo no sé Yo soy más muerta Pero Ay Soy más muerta Para jugar El que en Call Duty Mejor da Mejora puntería Cantante favorito Eh Love Brace Love Brace Kazoo No sé Lo que pasó No María Becerra Y aunque Que lo intenten No puedo Recuerdan Oscu Otra vez decirlos Porque yo estaba cantando La verdad Eh Love Brace Kazoo Oscu Y Mizarrap Mizarrap no es cantante Pero hace música A mi me gusta mucho Kazoo Eh Eh Bah Yo escucho música Muy variada O sea Yo tipo Hoy capaz Mañana Mañana Escucho toda una semana Callejeros Fin Y la otra semana Y lo escucho Pero por ejemplo Cantante favorito No tengo uno en sí Por ejemplo Banda Me gusta mucho Si te digo banda Por ejemplo Lo que más escucho Me gusta mucho Callejeros Fino Me gusta mucho Callejeros Aguante Callejeros Guacho Aguante Callejeros Eh El álbum de Zed Está épico Lo tienen que escuchar Kazoo Estoy enamorada de Kazoo María Becerro Las canciones antiguas Las de ahora mucho No me gustan No sé Tengo mucha gente Tengo variados Callejeros Fino El Nova Que esa no sube Y Y El Nova Que en paz Descanse Alto pibe Alto turro Guacho No se lo olviden Eh No Aguante el Nova 8 Aguante el Audi Callejeros Fino Lo amo Te juro Me encantan sus canciones Yo con él Me pongo a bailar Todo el tiempo Estoy muy fan Últimamente Del piper Piper Te dice Es el piper No sé Como es el piper Piper No sé Pero me encantan sus canciones Tipo Bueno Me encanta Me sé nada más La de La de Alto pop Esa Me sé la que está Con Alan Gómez Que es mi amor Alan Gómez Me sé también La que está con DJ Tava Después no me sé Ninguna más A la de Mentiro Yo me imagino Si alguien Que tipo Hace canciones Me escucha hablar Y tipo La otra dice Si tiene mascota Si Dos gatos Tengo yo Les voy a contar Esta situación La hija de él Es la madre De la hija de él Que locura ¿Sabe lo que tiene él? Que él por ejemplo Tipo A él se le falleció Un gato O se fue No sé Que le habrá pasado Se llamaba Firulais Y ahora Apareció Otro gato Tipo La gata Que era de él Que es igual No O sea Es así Nuestro gato anterior Tuvo gatitos Y él adoptó A un gatito Que se llama Tambo Y ese gato Quedó embarazada Tuvo cinco gatitos De esos cinco gatitos Se regalaron cuatro Y él se quedó Con su gato actual Y se llama Firulais Entonces Entonces Él es abuelo Y a la vez padre Del mismo gato Y yo tengo dos perros Se llama Grunión y Homero Y uno difunto Que se llama Rocco Que era un caniche Y Felipe Dice ¿Su mayor sueño? Mi mayor sueño Es ser futbolista Y ser un youtuber Bueno Mi mayor sueño Es tipo Que mi mami Me vea triunfar Tipo Ayudar a mi familia A salir adelante Tipo Con mi trabajo Poder Tipo Ayudar a remodelar La casa Tipo Como Ayudar a mi familia Claro Como que Poder Ayudar a mi familia Y Nada Eso Y lo demás Tipo Después mis sueños Ya son personales Y Que se yo Uno dice Que si uno lo dice Lo quemo Entonces prefiero No decirlos La siguiente Persona Que nos mandó Una pregunta Se llama Abigail Sandoval Que te mando Un saludito Que me Me saludan Un saludo enorme A vi A vi Espero que estés muy bien Saludala Eh Como Bueno Abigail Abigail Un saludo Después la otra dice Que país les gustaría visitar Bueno Esto ya les respondimos Después la otra dice Comida favorita Pizza Pizza Hoy vamos a comer pizza Pizza Mianesa Amulguesa Mianesa de que? De carne o de pollo? De pollo Y que son de La que tiene Salsa Ah la napolitana Si Nada mas Bueno A mi Hoy vamos a comer pizza Viste que hay gente Que dice pizza Y hay gente que dice pizza Mira pero vamos a ganar algo Cual pizza Osea A mi me gusta mucho De huevo y de morro No a mi me encanta La rellena de cebolla No a mi no A mi no me gusta la cebolla Uy A mi me encanta la cebolla Yo lo que hago Que cuando hago cebolla Tipo Me separo Y me lo como A mi me encantan las pastas Me encanta de todo tipo Los ravioles no me gustan tanto Pero me gustan mas lo que es Fideos Gnocchi Me encanta Me encanta mucho Que se yo No voy a decir Las mianesas me gustan Pero De berenjena Calabaza Todo así Porque estoy intentando No comer animales Ni nada por el estilo Nunca nos preguntaron Nuestros postres favoritos Así que nos vamos a Autopreguntar eso No se si es un postre Pero a mi me gusta mucho La pasta frola Después Esto si es un postre Me gusta mucho el flam Y Y el helado No a mi El flam de helado Flam de que? Flam de No se de hecho Igual Prueben el postre Es riquísimo Es como un flam Pero queda mas Especito Es riquísimo Cual mas? Y nada mas Helados de que te gusta? De De menta De dulce de leche Al chocolate Y de vainillo Yo les voy a contar Mi problema Yo siempre que he ido A comprar el helado Siempre elegí Los mismos gustos Porque me daba vergüenza Tipo quedarme ahí parada Y tipo que el chabón Esté esperando O siempre que hemos ido O siempre que hemos ido Ir a comprar Tipo entraba mi mamá Y yo no compraba Entonces siempre elijo lo mismo Chocolate Leche granizado Chocolate Y menta granizada Me encanta Pero me encanta mucho El marroc El bonobon Y todo eso me encanta No es bonobon No me acuerdo En el vasito Que juego juegan Bueno El Fall Guys Y todo eso Ay a mi me encantaba El subgame De los simpsons O de distintos personajes Me encantaba Te acordas? Que lindo Lautaro Díaz Nos pregunta Que es lo que mas le molesta Del otro Hago una pequeña introducción Bueno no quiero que se me corte el video Para que te Bueno voy a hacer una pequeña introducción Recién cuando leí esta pregunta Yo ayer la había leído A la noche Estaba comiendo Y yo flashe Que el chabón había escrito Si podíamos mostrar el culo Y decía Que le molesta a cada uno No se como te digo A mi lo que me molesta de el Es que por ejemplo Es muy desordenado Tipo yo Demasiado Mira yo no voy a mostrar Yo limpié toda la pieza hoy Ayer Todo Hoy el ya se levantó No fue capaz de hacer la cama Deja todo desarmado Tipo esas cosas Segundo Me molesta que sea un toque Medio roñosito Como que Anda descalza Y se acuesta Se acuesta con los pies muy rientes Todas esas cosas Que no se Y después Yo ahora me voy a bañar Todo el día Me molesta Osea no me molesta Que sea tímido Porque yo era igual que el Pero tipo Me molesta que no se anima A comprar O esas cosas Osea No es que me molesta Porque yo era igual Pero es como que Te tenés que animar más A hacer ciertas cosas Y a vos que te molesta de mi A menos que me molesta De vos que seas muy activa Ojo con lo que dices ¿Qué? Muy activa Ay si Todos me dicen lo mismo Y siempre que escuchas música Siempre Todos me dicen lo mismo Pero porque Yo necesito estar así Yo tipo Tengo mis días Que quiero estar acostada Mirando videos Pero yo necesito estar activa Tipo Yo llego limpio Pongo música Canto, bailo Cocino limpio Necesito estar todo el tiempo activa Entonces la gente me dice Tipo Muchas gracias Lauti Por tu pregunta Rompiste una amistad Rompiste una hermandad Lautaro ¿Estás contento? Nada mentira Te mando un beso Mandá un saludo Un saludo Mandá un saludo Un saludo Ahora Ucahi 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 ¿Cómo te salió? U-C-A-H-I ¿Juegan algún juego? Bueno ya lo respondimos ¿Personaje de serie, película O cosas así Que digan Este soy yo? Yo no tengo ninguno Ay Yo siento que soy Rapunzel Por el pelo duro No mentira Yo siento que soy Rapunzel Por lo rubia Nada mentira Yo siento que soy Rapunzel Porque tipo La chabona vivió Tipo todo el día Adentro de su casa Y después cuando salió El mundo Tipo se comió el mundo Yo siento eso Tipo Yo antes tenía una etapa Que era muy tímida Que no quería hacer nada Y ahora siento que Con todo lo que estoy haciendo Que me destapé más Y ya estoy más saliendo De mi casa Tipo estoy más libre Y estoy haciendo cosas Que antes no hacía Así que nada Soy Rapunzel ¿Dónde está mi Flynn? Mi Flynn Right there Y bueno Ninguno Nadie Nadie Ninguno Ninguno Ah, reba Ahora la sí Muchas gracias Ucahi Ucahi Por la pregunta Ahora nos pregunta Edwin Barra Fer Cosas Raras Que te pasó grabando Esto me lo preguntaste a mi Pero lo vamos a responder Los dos Ay que se me cayó Acá Algo raro Que me pasó grabando Nada Que se me caiga el celular Que pasen 500 autos Que a la mitad del video Tipo Como que no tenga ganas Más de grabarlo Tipo Tipo grabé la mitad del video Y estoy así después ¿A vos? No, mira Como me pasó Que estaba jugando al Fortnite Ni siquiera empezó a grabar Que se me mataron No No, la cosa que le pasa a él Es que tipo Él cuando Es cuando La casa está tranquila Cuando él quiere Porque si más él Lo que hace es grabar Con la tele principal No es que él graba Tipo como yo Que me venga la pieza Cierro todo Él graba con la tele principal Y tipo La casa está re tranquila Cuando él se quiere poner A grabar un video Todo el mundo quiere hacer cosas Y tipo Él lo termina cortando Pobre Lautaro C Nos pregunta ¿Qué harías si ¿Qué harías si Te enamorás de un pibe? Pará ¿Qué harías si Te enamorás de un pibe Y se ponen de novio Si te dice que es trans? ¿Qué haces? Trans es cuando Por ejemplo Una chica Cambia a ser chico Un chico cambia a ser chica Yo nada Yo seguía Estando con él Claro ¿Cuál quedó ton Que dijo por eso? Yo también O sea Uno se enamora de la persona No del sexo O sea A mí si me gusta una piba Tipo No me voy a fijar si es piba O si un pibe O sea O si es trans o no es trans Tipo Si la persona me hace bien Y Y nos amamos No me va a importar Cada uno es libre De hacer lo que quiera De hacer su Nadie tiene que vivir Oprimido Me parece ridículo ¿Te gusta Freddie Mercury? No La única canción que escuché Fue la de ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿We Andy Champion? Creo que es de él ¿No? No sé No tengo ni idea La única No, no, no No porque Eso nunca la escuché Claro, no Siempre en mi tele Me aparece para ver Su documental Pero nunca me llamó la atención Así que sorry Dice Dice ¿Cuándo vendrías a la Ah ¿Cuándo harías una colabo Con Sophie Wee? A mí me encantaría hacer una colaboración con ella Pero tipo Ella ni sabe que yo vivo Y tipo No me da tirarla ¿Sabes una colaboración? Claro Dice ¿Te hiciste leer las cartas Que te dijo? Vos no ¿No? Que te tiraran las cartas Ajá Bueno Yo sí El chabón me dijo que Iba a ser un año muy próspero Que me iban a salir las cosas bien Que le meta a YouTube Que me iba a salir muy bien Que en diciembre iba a terminar algo Nunca pasó Y que me iba a ir muy bien En lo que estaba haciendo Hubo cosas que no siento que se estén cumpliendo Así que no voy a opinar No voy a tampoco decir muy en profundidad Lo que me dijo Porque es personal obviamente Claro ¿Crees en la regresión de las vidas pasadas? ¿Lo harías? No tengo ni idea que es No tampoco ¿Cuándo vendrías a Salta Capital? Algún día No sé Y me pone Preguntas para tu hermano ¿Te pintarías las uñas de negro? ¿Te quedaría muy bien? No ¿Por qué no? No me gusta pintarme las uñas Pero viste que hay gente que le queda repiola Sí Ay miren Ayer estaba limpiando Y no Y se me llenó la mugre La mugre La uña de grasa Y me la puedo sacar Capaz que algún día hago eso Capaz ¿Te animarías a que yo haga un video Con vos maquillándote? No ¿No? ¿Por qué no? No me gusta Pero no es un video Simplemente que te toque Te maquillaría nada más Te pondría un poquito de rímel Un poquito de alineado Nada más ¿No te gustaría? Sí ¿Sí? ¿Te animaste? ¿Sería? No lo podríamos grabar Hay que ver si mi mamá nos deja ¿Qué? Hay que ver No sé qué te voy a decir 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 Cuando me acuerde Lo que pasa es que es muy complicado ¿Qué pasa es que es muy complicado? Porque vos imaginate que yo por YouTube Cobro pero No como para como que mantenerme en el mes O es muy complicado Es mucho gasto Por ejemplo yo si quiero hacer un video en clip O si quiero estar con un productor Es mucha plata Entonces es complicado ¿Vos qué harías? No sé Por ejemplo ¿A vos te gustaría vivir de YouTube? Sin importarte la plata Tipo qué lindo sería Tipo solamente vivir de eso Sí pero siendo futbolística No le pegues de la serie a la cámara Siendo futbolística Fútbolística Cobrás Futbolista Y a mí No tiene que ver Pero Se cortó Se le quedó Pensé que se nos había cortado el video Y tipo la mitad del video Se me cortó ¿Por qué? Si le faltaba O sea Qué vergüenza Encima tipo no da Tipo reiniciar el video Porque ya grabamos 27 minutos Fijan demencia ¿Sí? Y lo que estaba diciendo Que a mí me gustaría Trabajar en una librería Me encantaría Y ahora La última Que es Si Como Sianes Caglioti Ay mil perdones No me reten ¿Qué les gustaría cambiar De su crianza? ¿Les gustaría tener hijos Y criarlos de la misma manera? No sé A mí de mi crianza Me gustó mucho O sea Obviamente hay cosas Que a uno No le gusta O ciertos manejos O ciertas Prioridades Que no están bien Pero No quiero entrar en detalle Porque es algo personal Y de la familia Pero Hay cosas Hay cosas que obviamente A uno no le gusta Y hay cosas que sí No Yo si tuviera a mi hijo Yo lo criaría con la mejor A mí me criaron muy bien Nunca me faltó nada Nunca nos faltó nada Siempre Así que era No, no Yo estoy contenta Con mi crianza Con todo Porque Las cosas buenas Si las cosas malas Uno aprende siempre Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Bueno, nada Mi hermano Nos dio muchas palabras La verdad Pero bueno No importa Bueno Espero que el video Te haya gustado mucho Si te gustó Dejale un like Suscribite Un saludo a todas Personas que no hicieron preguntas Muchas gracias Acércate más a la cámara Mijo Escuchen una cosita Dejen un Comenten todos Si, 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 si Supongamos Si quieren que les gustaría Que él haga una CMR conmigo Tipo Yo quiero hacer un video Con la CMR Con él Y él no quiere Y que a mí no me gusta Puto Bueno, chao Chao, gente